bienvenida a un nuevo vídeo de meditación de la hora nosotras en esta ocasión te compartimos un ejercicio con el que podrás focalizar la atención en relación del propio cuerpo con un elemento natural muy importante como lo es el agua la técnica se llama meditación con agua y se basa en el uso de la misma por ello la puedes realizar mientras te das un baño estás en una tina o en una piscina para empezar sumérgete poco a poco bajo o dentro del agua cierra los ojos y comienza a focalizar la atención en la relación que establece tu propio cuerpo y el agua para luego centrarte en tu respiración y las sensaciones que provoca si estás dentro de la bañera aplícate jabón por todo el cuerpo y pon mucha atención al tacto de éste con el mismo al recorrido que vas haciendo mientras te lo aplicas la manera en que lo haces y luego como el agua se lleva poco a poco esa sensación jabonosa de tu piel si estás dentro de una piscina reconoce los límites entre la parte sumergida del cuerpo y aquella que está en el exterior también puedes ver cómo tus movimientos van dejando una huella en forma de ondas con este ejercicio visualizarás cómo el agua se lleva la tensión y las malas sensaciones de tu cuerpo